El precandidato a la alcaldía de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre, se refirió al tema de los entornos seguros en las escuelas y colegios del municipio. La inseguridad y el aumento de expendedores de sustancias alucinógenas cerca de las instituciones educativas de Tuluá es una de las principales preocupaciones de John Jairo Gómez Aguirre. Nos preocupa mucho el hecho de que sea evidente la presencia, tráfico y consumo de droga en escuelas y colegios. Y es deber del municipio, como primera entidad del Estado, responder ante esta crisis. Lo primero es que debemos implementar el programa PESES, Plan de Escuelas y Colegios con Entornos Seguros. Estos escenarios, como el que está a mi espalda de esta escuela, se prestan para que los delincuentes, aprovechando el desorden al exterior de las escuelas y de los colegios, puedan aquí expender su vicio en viciar e instrumentalizar a los niños. Es beber, es la meta de nosotros, erradicar la presencia y consumo de drogas en las escuelas y colegios y para ello hay que mejorar los entornos de las escuelas y colegios. Por esta razón el precandidato del Movimiento de la Gente para la Gente ya tiene pensada una estrategia. Tiene que ser acompañada del 100% de la administración municipal, del ICBF, de la comunidad educativa, de la Defensoría de Menores, de la Comisaría de Familia, todas las entidades que convergen en el municipio bajo la dirección del alcalde, incluyendo la policía de infancia y adolescencia, debe propender porque estos entornos no saludables no se repitan en las escuelas y colegios y así puede hacer más fácil la labor de control adentro de los planteles educativos. Los entornos educativos no solo tienen que ver con el exterior que les rodea, sino también con las infraestructuras. De infraestructura, de seguridad, de educación, también de accionar de la policía, de poder accionar cuando hay entornos seguros y de la comunión entre las familias, la comunidad educativa y todas las instituciones del Estado. Erradicar la presencia y consumo de drogas en escuelas y colegios es la meta para poder ir ganándole a mediano plazo la guerra a la inseguridad del municipio. La preocupación radica en que los padres ya no puedan estar tranquilos por la seguridad de sus hijos en las instituciones educativas.